Yo que tenía un hogar, yo tenía trabajo, tenía futuro, tenía alegría Yo que vivía seguro, no sabía de huelgas, saqueos, piquetes, paros ni peleas Yo me sentí orgulloso, de ser un hombre argentino Ahora estoy encarcelado, como un delincuente en mi propio país Y vivo de la limosna, esa que nos da el Estado Basta de tanta mentira, de tanta miseria, de tanta injusticia Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Menem para vivir en la nueva Argentina Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Menem para vivir dignamente mi vida Yo que podía estudiar, que podía planear una vida mejor aquí en mi Argentina Yo que vivía seguro, no sabía de huelgas, saqueos, piquetes, paros ni peleas Pero yo tengo esperanza No quiero un futuro mejor, pero si un futuro Basta de tanta mentira, de tanta miseria, de tanta injusticia Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Menem para vivir en la nueva Argentina Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Menem para vivir dignamente mi vida Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Menem para vivir en la nueva Argentina Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Carlos, que vuelva ya Que vuelva Menem para vivir dignamente mi vida Que vuelva Texas De nada